Una pandemia galáctica nunca antes vista. Pues ya no tienes coronavirus, amigo, estás curado. Gracias a ti. Te lo he dicho muchas veces, pero es importante lavarse las manos correctamente, llevar masquerilla y guardar distan... ¿Pero estáis tontos? Obi-Wan, ni los Jedi podéis saltaros el confinamiento. Respeta las normas. Yo soy demasiado viejo para estas cosas. ¿Sabes qué te va a ocurrir si te contagias a tu edad, Obi? R2, dale. ¿Te queda claro ahora, abuelo? Otros han estado demasiado confinados. Ábreme. Vader, tío, que sé que estás ahí. A ver, Vader, te hemos puesto en el casco un doble filtro FCP2, hemos lavado toda tu ropa a 90 grados y hemos desinfectado toda la estrella de la muerte con lejía. Es totalmente seguro salir. Le hemos hecho test a todos los empleados y nadie tiene coronavirus. Mira, ¿por qué no sales un poquito? Damos un paseito corto y... La verdad. Anakin Skywalker no me haga sacar la zapatilla, ¿eh? Comienza la vuelta a la normalidad. Lo cedo explicaros las diferentes fases de la desescalada. Lo más básico es que podéis salir a pasear una hora por vuestro barrio con vuestros familiares o compañeros de piso. Vamos a ver, esto cuenta como hacer deporte o sacar al perro. Es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público para todo el mundo. Bueno, Chuy, esto es una mascarilla. Te explico cómo se pone. Verás. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. Las clases se suspenden hasta septiembre, pero seguiréis teniendo educación online. Los referentes de John Williams eran gente como Eric Korngold con su película King's Row, que la melodía os recordará. Vader, ya tenemos los... Vader, no tiene nada de malo que veas a Jaime Altozano. Podéis mudaros a vuestra segunda residencia, pero siempre dentro de la misma provincia. He dicho, Chuy, que queréis transportar algo. Solo pasajeros. Más madrileños que quieren ir al planeta Benidorm. Pero es que no habéis oído nada de la desescalada. Teníamos que haber oído hablar. Vale, es oficial, está chocheando. Pero los casos siguen en aumento. Llevamos cinco semanas de confinamiento espacial, chicos. Guardad las distancias de seguridad. Asesinando, pero guardando las distancias de seguridad. Me gusta. Creo que Madrid está lista para pasar a la fase uno. El emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual. Tú te has quedado resentido porque hemos quitado la pizza de los menús del comedor, ¿verdad? Así es, comandante. No te preocupes, tengo muchas pizzas con piña guardadas para ti. Eso espero, comandante, por su propio bien. Alguno no ha cumplido el confinamiento. Os adviento que los que se salten las normas sufrirán tal multa que se quedarán helados. El tío Vader, que no me refería literalmente, te lo tomas todo al pie de la letra, tronco. Y por supuesto, nada de reunirse con gente con patologías previas. ¿Pero qué haces, atontado? Que tu padre es asmático. La pandemia se acerca a su fin. Me alegra informaros de que pasamos a la fase 3. Los contagios están bajo mínimos, pero no hay que celebrarlo antes de tiempo. Así que mucha calma y cautela. Ahora, ¿hay alguna duda? Bien, pues con calma. ¡Menuda banda de gilipollas!